Ahí está Chequy, lo logró, vamos, ese es Marian, ex simio escalador, ese es Ro, que ya es la segunda cumbre, oh, Liz, eh, volvamos atrás, ese es Chequy, Lara, Liz, eh, Flor, vamos, carajo, te falta un metro, oh, encantado, felicitación, para, lo lograste, lo quitas, capo, eh, Tommy, todo re bien, vamos, mierda seca, ahí está, el rincón, lo odiamos, Tafí, jaja, nunca vamos a ir, en Mojar, Tucumán, odiamos a los tucumanos, profesor, sosténgase de algo, por favor, y ese es el Chaco, que lo queríamos ver hace tanto tiempo, vamos Chaco, un aplauso, alguien puede ayudar a Liz, carajo,